La verdad que sí es un hermoso desafío, después de haber conseguido el ascenso acá, que fue una fiesta, la verdad, para el hockey salteño, el torneo que se vivió, haber conseguido objetivo el ascenso y el campeonato para nosotros fue muy bueno. Y bueno, la realidad nos dice ahora que tenemos que ir a firmar la posición de entre los ocho mejores del país que tenemos. Es un torneo muy duro, sabemos que no se regala nada. También que si te equivocás, la pagás y te vuelven a mandar al ascenso. Así que bueno, muy listo y muy preparado para lo que viene. Bueno, creemos que el hockey salteño está dentro de los ocho mejores del país. De hecho, no fue anecdótico el tercer puesto que lo hemos conseguido hace cinco años atrás. Pero bueno, nosotros creemos que tenemos equipo como para pelear dentro de los cuatro mejores del país. Podemos meternos. El primer partido jugamos el día jueves al mediodía contra Mendoza. Un debut ya caliente. Tenemos un solo partido el día jueves. El día viernes jugamos a la mañana contra Neuquén, que es el partido que va a ser el menos exigente en cuanto a papeles, en cuanto a historia. Pero seguramente cuando uno juega estos partidos tiene que exigirse mucho más. Y el último partido de la zona es con Córdoba. Y sí, el viernes es el día más duro porque jugamos dos partidos. Jugamos un partido temprano que siempre nos cuesta temprano. La verdad que no nos gusta madrugas parece. Y nosotros vamos a jugar. Y vamos a tratar de jugar como sabemos. Vamos a animarnos y sí, podría decirse que vamos a tratar de dar algunas sorpresas. Sí, la verdad que una pasión que vivo desde chiquito. Algo muy bueno, muy contagioso. Y algo que todo año a año se va esperando, ¿no? Que llegue el campeonato argentino, que llegue el entrenamiento con el mayor. La verdad que es lo más lindo, digamos, representar la provincia. E ir a jugar un torneo de ese nivel porque se arman ocho selecciones muy buenas. Y son todos partidos, la verdad, muy duros. Y del nivel que queremos todos, la verdad. Que por lástima todo el año no lo podemos tener. Pero llegan estos fines de semana y queremos todo, la verdad. Este año queremos superar esa expectativa nuestra. Que es siempre ponernos al nivel de los rivales. Y sí, imponer nuestro juego. Jugar a lo que nosotros propongamos, ¿no? Tenemos una linda columna vertebral. Tenemos buenos jugadores. Tenemos cambios. Tenemos todo. Así que la verdad se viene diferente a otros años. Que nos agarraba un poquito más desarmados, más que nada. ¡Gracias!